Música De vuelta en Market Economía y Negocios Miren señores, dueños de Colmados dicen que están dispuestos a acoger la disposición del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor donde está ahora nuestro querido amigo Eli Alcántara de no exponer los botellones de agua al sol por el daño que eso provoca a la salud Vamos a ver una historia de nuestro compañero Vic Freda Algunos propietarios de Colmados no dan mucho crédito a la advertencia que hace Proconsumidor sobre los riesgos que representa para la salud colocar botellones de agua en lugares donde les da el sol Otros señalan que si las autoridades disponen la reubicación de los espacios donde se colocan los botellones lo acatarían sin problemas, ya que lo más importante es proteger la salud de la población Mi opinión es que si el sol de antes y el de ahora es diferente, pues amén pero no creo que siempre se iban a estar afuera los botellones, nomás no aquí en todos los negocios Veremos a ver dónde los pueden ubicar porque en verdad yo no estoy en contra de, en contra de nada que tenga que ver con la salud, no estoy en contra de eso Entre tanto, otros colmaderos aseguran que ya habían tomado esa previsión colocando los botellones en espacios techados Pero aquí no, no, no le da el sol, aquí no le da el sol, no, aquí estamos pendientes de eso Proconsumidor advirtió que se mantendrá vigilante, inspeccionando los comercios para que apliquen estas acciones y les den el tratamiento y cuidado adecuado a este producto y en caso de detectar irregularidades, aplicar las sanciones correspondientes Eso es muy importante porque quizás mucha gente no sabe que cuando uno pone el plástico en el sol eso entonces expide una serie de químicos que se combinen con el agua y terminan haciendo daño a la salud de la persona Entonces, hay que tener, tomar las medidas para evitar que los productos no afecten La salud como está pasando ahora con el alcohol adulterado que por cierto es moca me parece, que fallecieron este fin de semana también unas cuatro personas más Entonces, eso no puede ser Así que yo saludo primero la iniciativa de Proconsumidor y también saludo pues la actitud que han tenido los colmaderos para entender que hay que proteger al consumidor que son sus clientes y que además gracias al consumo de sus clientes es que a ellos les va bien Durante los últimos cinco años el sector Palmar de Herrera se ha extendido hasta colindar con las avenidas 6 de noviembre En el lugar ya viven cerca de 500 familias en un estado de vulnerabilidad que los lleva a demandar la ayuda de las autoridades para poder vivir dignamente en el lugar Jonathan González tiene la historia Respaldo 6 de noviembre, La Chinola o El Palmar Abajo Es como algunos denominan el cacerío que han ido construyendo cientos de ciudadanos dominicanos y extranjeros en el margen derecho de la avenida 6 de noviembre justo antes del primer puente en dirección Santo Domingo Jaina Se trata de más de 500 familias que dicen no tener recursos para pagar alquileres y decidieron extender el barrio El Palmar hasta llegar a la referida autopista Esto a pesar de que el lugar es un terreno inclinado que conduce a un cauce de agua que conecta con la cañada de Guajimía Está bien, de que son lugares que son difíciles para vivir pero el pobre tiene que vivir donde tenga que ser un chincito cuando esté pagando casa porque usted sabe que aquí el que paga casa es un proceso Wilson Recio lleva 5 años viviendo en el lugar y cuenta que él y los demás viven tranquilos porque superaron las amenazas de desalojo que en un principio les hacían quienes alegaban ser dueños de los terrenos y a pesar de que viven en la orilla de una cañada La mejor ventaja es que esa cañada nada más carga agua cuando llueve y no carga gran agua Se ha cañado una cañada pasó el agua, se fue, se fue por lo menos, bajó la caña inmediatamente Los ciudadanos que en su mayoría dicen ser trabajadores informales o de vengar un sueldo mínimo manifiestan que han hecho esfuerzos para tener servicios básicos en la barriada pero ya requieren de la solidaridad del gobierno para tener energía eléctrica, agua potable y caminos vecinales Entonces necesitamos que las autoridades vengan y nos hagan las instalaciones que nos ponemos de acuerdo y les pagamos la energía Queremos que nos hagan la calle que nos hagan los puentes y que nos ayuden porque miren como estamos En lo inmediato los residentes en el Palmar Abajo expresan que gozarían de una vida más tranquila si la Policía Nacional montara servicios de vigilancia que alejen a los malhechores que se aprovechan de su vulnerabilidad para despojarlos de sus pertenencias La situación de estos ciudadanos pone en evidencia una vez más la necesidad de que el Congreso Nacional apruebe el proyecto de ley de ordenamiento territorial y el uso de suelo que actualmente está siendo estudiado por una comisión bicameral Con esta información finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios Nos vemos en la próxima entrega ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!